El Barcelona enfrentó al Inter de Milán en la Champions League y Lionel Messi estuvo presente en el Camp Nou, pero esta vez no precisamente en el terreno de juego. El delantero argentino se recupera de una fractura en el radio del brazo derecho y estará inactivo unas tres semanas. Sin embargo, esta fue una oportunidad inconmensurable para que Leo disfrutara de un partido de fútbol del Barça desde la tribuna y con la grata compañía de Thiago, su hijo. Messi apareció en las gradas con el brazo inmovilizado y junto con Pep Costa, el responsable de la oficina de la atención al jugador. Por supuesto, la pulga no pasó desapercibida, pues varios aficionados blaugranas que notaron su presencia no perdieron la oportunidad de acercarse y pedirle un autógrafo o una selfie al ídolo del club catalán. Leo no perdió detalle del encuentro en el que Barcelona se jugaba el liderato del grupo B ante el rival italiano, en especial después del empate entre Tottenham y PSB. Y con Messi en las tribunas del Camp Nou, ¿qué sucedió en la cancha? Bueno, pues el técnico Ernesto Valverde decidió que fuera Rafinha Alcántara quien llenara el vacío que dejó el argentino y no decepcionó, ¿eh? Fue justo Rafinha quien abrió el marcador en el primer tiempo y en el complemento Jordi Alba confirmó el triunfo 2-0 del Barcelona, que se mantiene con paso perfecto en la Liga de Campeones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.